Música Hola que tal amigos de youtube me presento una vez mas mi nombre es Alex Gameplay Si estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es el Metal Slug Defense Es un juego que pues pueden encontrar en la pagina oficial de Steam Abajo en la descripción del video les voy a dejar un enlace para que puedan descargarlo El juego es totalmente gratuito así es de que pues no va a haber ningún tipo de problema para aquellos que quieran probarlo Sale exactamente recomendado Bien pues vamos a empezar con la partida a ver que tal nos va Vamos a hacer un... Ah no Esto no Versus Es que ya tiene rato que no juego Entonces pues la verdad se me dificulta un poco Aquí esta Bien pues vamos a la fase 2 La fase 1 ya la he completado con anterioridad Así es de que pues vamos a ver que tal nos va Bien explico rápido Básicamente nosotros tenemos que formar unidades Que se nos van este ir iluminando conforme esta barrita de aquí se vaya cargando Básicamente nuestro objetivo es destruir la base enemiga 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 ¡Vamos, cárgate! Este es uno de los más poderosos que tengo, la verdad es que tengo los robots y todo, pero son totalmente inútiles contra la mayoría de estos. Entonces... Si sale otro tag... ¡Ah, demonios! Si seré idiota. Bien, 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 pues ya prácticamente terminamos. Y bueno, pues, la primera misión del segundo mundo, creo que ya la hemos terminado, a ver qué tal, rewards, clase de, bueno, no es bastante, pero algo es algo. ¿Qué? ¿Y esto? Se supone que yo ya había juntado, bueno, nuevo, vamos a ver qué nos ha tocado. Ok. No, no creo, no, mejor no. No sé qué hay de nuevo, pero bueno, atrás. Y vámonos al mundo 2, donde está es este, misión. La verdad el juego está muy, mucho, muy interesante. Obviamente me gustan más los originales, Metal Slug, pero esta versión como que, no sé, es algo completamente, pues entre comillas distinto, ¿no? Se me hace muy curiosa la situación en la que nos logra poner este juego. ¡Oh, cielos! ¡Muchas! ¡Vamos! Bueno pues hemos acabado con esta segunda misión Hasta aquí la voy a dejar el día de hoy Espero que el juego les haya resultado interesante Si fue así ya saben suscríbanse denle like y compartan Abajo en la descripción del video les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan También les voy a dejar lo que es la recomendación de tres canales Que es el de Dragon Hill, Dark Zeta Cool y Roy Monsalvo También les voy a dejar un pequeño botón para aquellos que quieran apoyar al canal De donaciones ya sea de Paypal o por Patreon cualquiera de los dos Solamente que el de Patreon me parece que hay pequeñas ventajas para aquellos que donen Y pues bueno esto ha sido todo y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!